Dentro del marco del IX Congreso Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática, CIRMI 2024, tengo a bien presentar los resultados del artículo Análisis del Impacto Económico como Contribución de los Estudiantes Universitarios en el municipio de Ocozingo, Chiapas. Presentan los autores Elisabeth Guadalupe Cepeda Trujillo, Miguel Ángel Aguilar Flores y Pérez de la Cruz José Francisco. El contenido de la presentación es Introducción, Metodología, Resultados, Conclusiones y Referencias. Los estudiantes de las instituciones de educación superior contribuyen al crecimiento económico del sector productivo de Ocozingo, Chiapas. Los resultados de esta investigación parten de la premisa de que los estudiantes universitarios al interactuar con el sector productivo inyectan vitalidad económica, crecimiento empresarial y fomentan la generación de empleo y fortalecen la estructura financiera municipal. El universo de la investigación se realizó con la participación de cuatro IES del municipio que son la Universidad Tecnológica de la Selva, la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García C. de Ocozingo, la Universidad de México UDEM y la Universidad Alfa y Omega. La presente investigación titulada como Análisis del Impacto como Contribución de los Estudiantes Universitarios en el municipio de Ocozingo, Chiapas, tiene como principal objetivo examinar la influencia que tienen los estudiantes económicamente dentro del municipio. Dentro de los objetivos, metodología y contribuciones podemos mencionar lo siguiente. Para los objetivos, generar una colaboración entre las IES. Tener un análisis del comportamiento económico de los estudiantes. Realizar la determinación de la incidencia económica en las PINES. En la parte metodológica, identificación del universo de las IES, realizar el muestreo, diseño y aplicación de los instrumentos, análisis de los resultados y como parte de las contribuciones es generar una vinculación entre las IES y el sector productivo, reconocimiento social de las IES e impacto social y económico. El área de estudio fue realizado en el municipio de Ocozingo, que es un municipio ubicado al norte del estado mexicano de Chiapas. El nombre de este proviene de la expresión náhuatl, que significa lugar del señor negro. Dentro de la identificación del universo de las IES, se eligió considerando la matrícula total de los jóvenes estudiantes de cada universidad. Para ello, primero nos tuvimos que dar a la tarea de investigar del número de instituciones públicas y privadas dentro del municipio. Las instituciones participantes fueron la Universidad Tecnológica de la Selva con 980 estudiantes, la Universidad Benito Juárez García C. de Cosingo con 900 estudiantes, la Universidad de México con 300 estudiantes y la Universidad Alfa y Omega con 215 estudiantes. Dentro del diseño y la aplicación de los instrumentos, la técnica para poder recopilar los datos fue el cuestionario, dentro de los cuales se definieron las siguientes dimensiones. Datos generales, ingresos económicos, egresos económicos, movilidad y transporte. Para la parte de datos generales, se requirió la universidad, el sexo y la carrera. Como parte de los ingresos económicos, el origen e importe de los recursos mensuales, si cuentan con alguna beca y cuál es el tipo de beca. Dentro de los egresos económicos, el importe de egresos mensuales. Y dentro de la movilidad y transporte, medios de transporte que utiliza. Además, también la preferencia de compras, dentro de egresos económicos. Dentro de los resultados obtenidos, obtuvimos que el 67% de los encuestados fueron mujeres. El 33% de los encuestados fueron hombres. Dentro de la disciplina que estudian los jóvenes universitarios encuestados, son 52% corresponden a la parte de enfermería y medicina. 25% corresponden a la parte de administración. El 10% corresponden a la parte de pedagogía. Otro dato es que el 52% de encuestados fueron de jóvenes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García. 34% correspondieron a jóvenes de la Universidad Tecnológica de la Selva. El 11% correspondieron a jóvenes de la Universidad Alfa y Omega. Y el 3% a la Universidad de México. En la parte de ingresos, se detectó que los jóvenes de la Universidad Alfa y Omega tienen un ingreso mensual de 375 mil pesos. Los jóvenes de la Universidad de México, 144 mil 600 pesos. Los jóvenes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, 1 millón 135 mil 400. Y los jóvenes de la Universidad Tecnológica de la Selva, 776 mil 440. Del origen de los recursos, el 76% corresponde a ingresos de los padres. El 14% corresponde a la parte de ingresos propios. Y el 3% corresponden a parte de ingresos de la familia. Dentro de los alumnos encuestados, quienes cuentan con beca, fueron el 75% de los estudiantes, mientras que un 25% no cuentan con beca. Dentro del importe económico que gastan los estudiantes mensualmente, se obtuvo que el 65% gastan de 2 mil a 3 mil pesos. El 23% con un gasto de 3 mil 1, 3 mil 1 a 4 mil pesos. El 8% de 4 mil 1 a 5 mil pesos. Y únicamente el 4% de 5 mil 1 a 6 mil pesos. Dentro de las preferencias de compra, se detectó que más de 800 alumnos prefieren realizar su compra en bodega ahorrera. Que es un centro comercial de Estados Unidos. Perteneciente a la cadena Walmart. Posteriormente, el tianguis campesino. Que es un tianguis donde personas locales llegan a vender sus cosechas. el mercado municipal. Que sería como la central de abastos. Y posteriormente, las siguientes tiendas. Cabe mencionar que Abarrotera Belén también es una tienda local. Sale dentro de las preferencias de compra. Incluso más alto que otras tiendas que vienen externas al municipio. como Abarrotes Monterrey. En los resultados que corresponden al medio de transporte que utilizan, podemos destacar los siguientes resultados. Con el 54% que pertenecen a las personas que usan el colectivo. Al 23% que son las personas que usan taxi. El 9% que son personas que usan motocicleta. El 6% que son personas que pues llegan caminando a la universidad. El 5% que es que usan el transporte escolar. El 3% que utilizan bicicleta. Dentro de los resultados obtenidos anteriormente, podemos identificar el valor que representan los estudiantes dentro de la dinámica económica del municipio de Ocosingo. Y esto también puede ser incidente para otros municipios. Por eso es importante mejorar la calidad de los servicios locales de los productos que se ofertan. Las instituciones de educación superior tienen también como misión principal la formación de profesionistas que respondan a las necesidades del sector empresarial y productivo y con ello poder contribuir al crecimiento y el desarrollo de su zona de influencia. Para finalizar, se concluye que en este proyecto de investigación se han fomentado las condiciones adecuadas para la vinculación entre las instituciones de educación superior y organismos del sector productivo para buscar alternativas y estrategias de un mayor compromiso en colaboración de índole académico y productivo. A continuación se mencionan las bibliografías consultadas. Agradecemos a la Universidad Tecnológica de la Selva por su apoyo y recursos que nos brindaron para poder realizar la investigación. También extendemos nuestro agradecimiento a los maestros de la Universidad Benito Juárez García Cedo Cosingo Universidad de México y Universidad Alfa y Omega por su colaboración en la recolección de datos. También a los administrativos que nos atendieron. Finalmente agradecemos a nuestras familias amigos y demás profesores por su apoyo incondicional durante todo el proceso. Muchas gracias.